¡Hola! En este vídeo vamos a aprender sobre los porcentajes de una cantidad. Os voy a plantear una situación en la que en un colegio que tiene 700 estudiantes, todos los alumnos y alumnas de ese colegio suman 700, sólo el 3% de esos 7% tienen más de 3 hermanos. El resto, pues tienen un hermano o dos hermanos o directamente no tienen. Ningún hermano o ninguna hermana. Quiero saber cuál es la cantidad de esos estudiantes que tienen más de 3 hermanos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues lo que debo hacer es calcular el 3% de 700. ¿Pero cómo lo hago? Ya hemos adelantado antes que los pasos que seguimos para hallar el porcentaje de una cantidad, en este caso 700, son los mismos que seguimos para hallar la fracción de una cantidad. Pues bien, sabemos que 3% se corresponde con una fracción que es 3 centésimos. Pues ahora lo que tenemos que hacer es calcular 3 centésimos de 700. ¿Cómo hacíamos esto? Lo que hacíamos era la cantidad, si recordáis, la dividíamos entre el denominador y la multiplicábamos por el numerador. Pues vamos a ello. 700 entre 100, quitamos un 0, quitamos dos 0, son 7. Y ahora esa cantidad la vamos a multiplicar por el numerador. 7 por 3 igual 21. Por tanto, el resultado del 3% de 700 o de los 3 centésimos de 700 es 21. De ese colegio que tiene 700 estudiantes, tan solo 21 de esos estudiantes tiene más de 3 hermanos. El resto, pues lo que hemos dicho antes, o no tiene ninguno, o tiene uno, o tiene dos, o incluso tiene tres. Y vamos a repasar con una última situación. En ese mismo colegio, que os recuerdo que tenía 700 estudiantes, se hace una entrevista a los estudiantes, y resulta que el 65% de esos 700 estudiantes adoran las matemáticas. Lo que debemos hacer es el 65%, tal y como nos indica este problema, de 700. Vuelvo a repetir, sabemos que esto, esta cantidad, 65%, se corresponde con esta fracción que tiene un 100 en el denominador. La fracción de esta cantidad, sabemos cómo resolverla, ¿verdad? 700 dividimos entre el denominador, multiplicamos por el numerador. Entre 100, quitamos un cero, quitamos dos ceros. 7. Y el 7 lo multiplico por 65. Vamos a hacer aquí la operación, 65 por 7, 7 por 5, 35, nos llevamos 3, 7 por 6, 42, y 3, 45. 455. Este es el resultado final. Por tanto, la operación la borramos. 455 estudiantes de ese colegio en el que hay 700 estudiantes adoran las matemáticas.